¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Los tigeres también estamos! ¡A rope! ¡Sí, sí, sí! ¡Y brome, brome! ¡Mi cabrillo! ¡Mi cabrillo! ¡Ya repitieron! ¡No tomo el valle! ¡No tomo el valle! No tomo el valle ¡No tomo el valle! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!